Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Probablemente ustedes, igual que yo, habrán escuchado que la recomendación para una dieta balanceada debe incluir lácteos y sus derivados, frutas, verduras, cereales, leguminosas y carne. Con el paso del tiempo, quizás habrán escuchado cosas más específicas como el tema de los ácidos grasos, el colesterol bueno y el malo, en fin… La nutrición es un tema muy complejo y relativamente reciente para los humanos en su análisis, y vamos aprendiendo con tropiezos. Pero hay gente que, por razones médicas o personales, tiene un régimen alimenticio vegetariano o vegano. ¿Qué pasa con su nutrición? ¿Sus dietas son automáticamente deficientes? ¿Tienen consecuencias en su desarrollo? Y si no comes carne o conoces a alguien que no lo haga, ¿qué es lo mínimo que debes saber al respecto? Comencemos con las preguntas frecuentes. He sido vegetariana toda la vida. La pregunta más frecuente que me han hecho después de que confieso que soy vegetariana es una variación de ¿pero si comes pollo?, ¿pero si comes pescado?, ¿pero si comes mariscos? Recuerdo que en algún momento mi hermano y yo bromeábamos sobre esto, ah claro, ya sé por qué me preguntan eso… es que todo el mundo sabe que existe el reino animal, vegetal, mineral, fungi y pollo. Eventualmente cambié mi respuesta a… no como nada que tenga ojitos pero tampoco como moluscos, gusanos o insectos… tratando así de cubrir lo más posible las variaciones de respuestas que recibía después de que yo contaba eso. Habemos personas que somos ovulactovegetarianas, eso significa que no comemos nada que tenga ojitos pero sí tomamos leche y sus derivados y podemos comer huevo, ya que los que se usan para consumo humano no han sido fertilizados. También están los veganos, el veganismo incluye no solo no comer animales o productos derivados de ellos, sino tampoco utilizar productos que impliquen su abuso, por ejemplo, no usan zapatos de piel, maquillaje que haya sido probado en ellos, etc. De aquí usualmente se derivan otras preguntas como ¿cómo se logra obtener todos los nutrientes necesarios sin comer A, B y C? ¿O qué consecuencias nocivas para la salud puede tener el eliminar de tu dieta X, Y o Z? Y claro que no toda la vida he tenido respuestas suficientemente buenas a estas preguntas, de hecho como les decía al inicio del video, todavía estamos en el proceso de entender un poco mejor la nutrición. Un día nos dicen que las grasas trans son buenas para la salud y la mercadotecnia etiqueta todo como trans presumiéndolo como favorable y poco después descubrimos que es todo lo contrario y va para atrás toda la mercadotecnia. Hecha esta aclaración, les comparto algunas respuestas que aún son perfectiles. ¿Cómo obtienes las proteínas si no comes carne? Las proteínas son biomoléculas con las que se forman los músculos. Las proteínas están formadas por pequeños bloques que llamamos aminoácidos. Hay distintos aminoácidos necesarios para construir todos los bloques de proteínas que necesitamos. Es como si tuvieras piezas de lego de distintas formas y para formar un muro necesitas conseguir todas las piezas clave, si no te quedaría un agujero o el muro se cae. Algunos aminoácidos los forma el propio cuerpo, algunos no y deben ingerirse en los alimentos. A estos les llamamos aminoácidos esenciales, entre estos histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilananina, treonina, triptófano, valina. La postura de la academia de nutrición y dietas sobre las dietas vegetarianas y veganas, publicada en el 2016, es que si consumes suficiente variedad de alimentos a lo largo de tu día cubriendo tus requerimientos calóricos, prácticamente ni siquiera tendrías que preocuparte por este tema. A menos, claro, que cubras tus requerimientos calóricos con pura comida chatarra… pero bueno… Pero si quieres tener certeza o si eres de las personas que ejercita para hacer músculo, lo siguiente te interesa. Hay alimentos cuyos aminoácidos se complementan unos con otros y así pueden formarse proteínas completas. Por eso es que puedes encontrar listas que se llaman de proteínas complementarias, donde te sugieren cómo combinar los alimentos. Un ejemplo clásico es el arroz con los frijoles. El arroz tiene poca treonina, mientras que los frijoles tienen poca metionina y triptófano. Pero si comes en el mismo día ambas cosas, logras colectar todos los aminoácidos esenciales. Los granos y los cereales son bajos en lisina, pero son ricos en triptófano, metionina y cistina. Las legumbres por su parte y las semillas, incluyendo cacahuates, guisantes, frijoles secos y lentejas, contienen mucha lisina y al mismo tiempo son pobres en los mismos aminoácidos en los que los granos y cereales son ricos. Los cominas y ya está. Algunos ejemplos que puedes encontrar en internet de alimentos que se complementan son, como ya dije, el arroz con frijoles, pasta con guisantes, pan integral y mantequilla de maní, nueces tostadas, semillas y cacahuates, el hummus es una mezcla bastante completa y las lentejas y las almendras. Hay alimentos que por sí solos tienen todas las proteínas completas como la quinoa, la soya, el amaranto, las semillas de cáñamo y chía. El asunto de comer carne y recibir la proteína de ésta está asociado a que cuando ingieres la proteína animal, ésta se parte en sus aminoácidos en el tracto digestivo. Pero como ya era una proteína formada, pues entonces se incluyen todos los aminoácidos necesarios para formar proteínas nuevas en tus músculos y órganos. Los ovulactovegetarianos obtienen proteínas completas en la leche, sus derivados y el huevo. Algo muy importante que debo agregar antes de pasar a otra pregunta, es que la distribución de aminoácidos, aunque los combinemos, no necesariamente es estequiométrica o justa. O sea, puede suceder que te sobre o te falte para formar proteínas completas. También hay que considerar que por ejemplo las legumbres incluyen mucha fibra y esto puede terminar entorpeciendo la absorción de algunos nutrientes. La recomendación entonces que encontré es que si tienes una dieta sin carne procures consumir hasta 20 o 25% adicional de proteína de lo que se te recomendaría según tu peso, edad y actividad física si fueras omnívoro. Te voy a dejar un enlace a una serie de videos donde puedes encontrar recomendaciones para aprender a calcular tu necesidad de proteínas y hasta una hojita de Excel. ¿Hay problemas asociados a la anemia en vegetarianos? En lo que se refiere a la ingesta del hierro, en el mismo artículo que te acabo de mencionar de la Academia de Nutrición y Dietas del 2016, concluyen que los individuos, al parecer, pueden adaptarse en alrededor de 10 semanas al cambio de ingesta de hierro cuando esta es exclusiva de no animales y al menos en las dietas vegetarianas occidentales no hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de omnívoros y vegetarianos. Sin embargo, hay un tipo de anemia llamada macrocítica a la cual los vegetarianos y veganos sí son susceptibles. Se deriva de la ausencia de la vitamina B12 en la dieta. Esta deficiencia puede derivar en enfermedades cardíacas y problemas degenerativos del sistema nervioso, llegando inclusive en casos avanzados a la demencia y desórdenes psiquiátricos. La vitamina B12 no se puede obtener de manera confiable en dietas vegetarianas o veganas. En el caso de los ovolactovegetarianos, una taza de leche y huevo al día aportan alrededor de dos terceras partes de la recomendación de ingesta diaria. La única fuente real de vitamina B12 son los microorganismos que la producen. Algunos de estos microorganismos se encuentran en el tracto digestivo de los animales que se utilizan en la industria ganadera. Esto permite que sus músculos y órganos internos almacenen la vitamina. Pero debo decirte aquí que para que se pueda formar la molécula se requiere cobalto. Y los terrenos donde una y otra y otra vez se pastorea el ganado ya tienen en muchos casos agotado este recurso. Lo que termina sucediendo entonces es que desde hace mucho tiempo en la industria ganadera al ganado y a las aves de granja se les ha estado alimentando con suplementos que contienen la vitamina. Así que cuando consumes productos de estos animales estás consumiendo de manera indirecta suplementos alimenticios de B12. Esto significa que no hay que escandalizarse por consumir suplementos alimenticios de B12 si eres vegetariano o vegano. Algo con lo que hay que tener mucho cuidado es que de repente nos dicen, no es cierto, claro que hay plantas que son fuentes de B12, como la espirulina. El asunto es que en realidad estas moléculas se parecen pero no son iguales. En la literatura encontrarás que les llaman análogos. El problema de la ingesta de análogos de B12 es que de hecho compiten por los mismos canales de absorción en el organismo. Así que no solo no estás consumiendo el B12 real, sino que si consumes el análogo y consumes B12 real ya no lo puedes absorber. Por ello hay quienes recomiendan no consumir algas o suplementos derivados con la idea de compensar la ingesta de B12 ya que solo contienen análogos. La ausencia de una anemia en un análisis de sangre típico no significa que tus niveles de B12 sean adecuados. Ante la duda es mejor tener un exceso en la ingesta diaria que un déficit. Hay estudios que respaldan que una ingesta de hasta mil microgramos al día, que ya es mucho, no te va a hacer daño. Si buscas este suplemento, de preferencia busca que diga cianocobalamina aislada, más allá que un complejo B que incluye muchas vitaminas del tipo B. Esto te va a ayudar a hacer más fácil el cálculo de la ingesta. Además, esta versión de la B12, la cianocobalamina, es en la que más fácil puedes encontrar el consumo mínimo recomendado diario dependiendo de tu sexo y edad. ¿Hay problemas en el desarrollo o mantenimiento del cerebro en vegetarianos o veganos? Probablemente te topes con información en internet donde se asocia la falta de ingesta del DHA, que es una forma de omega 3, con deficiencias en el desarrollo cerebral. Encontré información no concluyente, una que apunta en un sentido, otra en otra, otra que solo se ha evaluado hasta ahora en ratones. En fin, parece que el DHA puede transformarse en tu cuerpo si ingieres otro nutriente que es el ALA, siempre y cuando cuides la relación de ingesta de omega 6. O sea, tienes que cuidar no ingerir demasiados aceites vegetales de maíz, girasol, cártamo. Las principales fuentes de ALA son la semilla de linaza, chía, aceite de canola y en mucho menor medida las nueces. Es importante que no te comas las semillas enteras o salgan de tu cuerpo también enteras. La principal fuente del DHA son los moluscos y los peces, quienes a su vez lo obtienen de las algas, por lo cual sí es viable que lo obtengas a partir de suplementos que lo extraigan directamente de las algas. Espero haberte ayudado a despejar algunas dudas. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil también, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Por el momento estoy intentando publicar de manera regular los domingos para que me acompañes aunque no te llegue el aviso. La próxima semana, por cierto, estaré publicando una colaboración sobre el resfriado y la influenza, ya que se acerca la época invernal, al menos en el hemisferio norte. No te la pierdas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.